de la selectividad. El próximo día 25 conocerán los resultados de estos exámenes. Por cierto, que es el curso que viene, será una selectividad completamente diferente, ya que habrá, entre otras novedades, la realización de una prueba voluntaria que supondrá para los alumnos incrementar la puntuación y así, en los casos en que algunos de ellos quieran acceder a carreras con una puntuación, con una nota elevada, puedan hacerlo. Los alumnos que desean entrar a la universidad hacen estos días la prueba del selectivo y hay otros alumnos, los de secundaria, los de bachillería y FP, que comienza mañana a las clases. Se acabó el verano para los estudiantes. Hoy 155 alumnos de nuestra comarca iniciaron las pruebas de selectividad. Será la última que siga la estructura actual basada en la LOCSE, ya que a partir de este curso la LOE entra en vigor en segundo de bachillerato, por lo que las pruebas de acceso a la universidad se adaptarán a esta normativa. Una de las novedades es que una parte de la prueba será voluntaria para los alumnos que quieran subir su calificación. Actualmente son siete exámenes los obligatorios y a partir del 2010 serán cinco. Cuatro comunes a todos los estudiantes y uno relacionado con la especialidad. A mayores de las cinco pruebas los alumnos podrán examinarse de otras de su modalidad para subir nota y se tendrán en cuenta las dos mejores calificaciones. El día 25, por la tarde, se publicarán en Internet los resultados provisionales de esta selectividad. Y los que también regresan mañana a las aulas son los alumnos de secundaria, bachiller y FP. La CIGA denuncia que en Galicia 460 interinos de enseñanza secundaria se quedan sin trabajo tras la reestructuración realizada por la Consellería de Educación. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras va a revisar sus cuentas para saber cómo va a poder ayudar a subvencionar a los consejos de Galicia la recogida de voluminosos. Saben todos ustedes que desde el pasado 1 de septiembre SOGAMA ha dejado de hacerse cargo del tratamiento de ese tipo de residuos y ahora muchos consejos tienen que afrontar en algunos casos en solitario la financiación de este servicio. La Junta ya ha avanzado que estudiará cuál es la cuantía que va a aportar a los ayuntamientos. La Junta de Galicia se ha comprometido a incrementar las partidas para los ayuntamientos para que reciban vía subvención cuantías que les permitan hacer frente al coste de deshacerse de estos desechos de gran tamaño, de los que SOGAMA no se hace cargo desde el pasado 1 de septiembre. La Consellería de Medio Ambiente y la FEGAM analizarán sus posibilidades presupuestarias y ambas partes propondrán las líneas de colaboración para el tratamiento de los voluminosos y también para rebajar la deuda que algunos de los municipios tienen con SOGAMA. Desde la FEGAM apoyan esta solución respecto a la cantidad necesaria para compensar el encarecimiento. La Consellería conoce cuánto facturaba SOGAMA a los ayuntamientos y por tanto sabe cuánto dinero hace falta. Y desde hoy en Arón ya podemos disfrutar íntegramente del Parque Fluvial del Río Freixeiro. Las dos últimas pases se han inaugurado en la jornada de hoy. En total son 47.000 metros cuadrados de zonas verdes para el descanso, para el ocio y el disfrute también de los más pequeños con zonas habilitadas para los juegos. Un espacio ubicado casi en plena carretera de Castilla, inaugurado en la jornada de hoy por el alcalde. Ahora solamente falta un detalle muy importante y es que este río pueda sanearse. Algo que todavía queda pendiente y es que depende de la puesta en marcha del edad de la estación depuradora de aguas residuales. Con este gesto el alcalde de Arón inauguraba esta mañana las dos últimas fases del Parque Fluvial del Río Freixeiro con una superficie de más de 9.000 metros cuadrados de parque natural. En total se pondrán a disposición de los vecinos 47.410 metros cuadrados de superficie en los que se invirtieron 276.080 euros. Con esta acción, señalaba el alcalde, y también con la recuperación de otros 30.000 metros cuadrados en Ocouto y 60.000 metros cuadrados en el Paseo de Subia, se cambia el cemento por el verde. Hoy por fin logramos que esta zona sea una zona ya de disfrute, ya se estaba disfrutando por tramos, pero hoy ya es una cuestión global. Dademos cuenta que para una ciudad como Narón, con casi 8.000 habitantes, tener un espacio central como esta zona de Freixeiro, un espacio tan importante verde, pues es una cosa que no teñen moitos consellos ni en Galicia ni en España. Siempre dentro como parque urbano. El Parque Fluvial se conectará en un futuro con el Paseo del Molino de las Aceñas. Así, con esta futura intervención y con la ampliación del Puente de Miguel de Cervantes, se logrará con el tiempo un espacio verde aún más grande. Se completará esta actuación, aunque son otras zonas para unirlo con el resto de las zonas verdes, con el Paseo de Jubia, que ya se está empezando, del Molino de las Aceñas, y también la actuación, que también se va a empezar, de ampliación del Puente de Miguel de Cervantes. Ahora tan solo resta la recuperación del río Freixeiro, algo que habrá que esperar hasta que entre en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales de Ferrolterra, prevista para el próximo año 2010. Narón, que completa su equipamiento con esa amplia oferta de zonas verdes en esta ocasión, con esas dos últimas fases del Parque Fluvial del río Freixeiro. Seguimos precisamente en este municipio porque su alcalde, José Manuel Blanco, ha realizado en la jornada de hoy una valoración positiva de la reunión mantenida ayer con el director de movilidad de la Junta de Galicia para hablar de la puesta en marcha de un nuevo plan de transporte metropolitano. En Narón, muchos son los vecinos que se benefician y utilizan este transporte público. El objetivo, tanto del Gobierno autonómico como de los gobiernos locales de nuestra comarca, es seguir potenciando este tipo de transporte. Además, entre las principales novedades que va a tener el nuevo plan, se encuentra la disposición, la introducción también dentro de ese plan de la lancha de Mugardos e incluso crear un billete único para FEBE y el autobús. Valoración positiva del alcalde de Narón, de José Manuel Blanco, de la reunión mantenida en el día de ayer entre varios alcaldes de la comarca y el director general de movilidad para hablar del plan de transporte metropolitano. En opinión de Blanco, se trata de una magnífica noticia la puesta en marcha del plan a partir del próximo verano. Asegura que el proyecto está encauzado y ahora tan solo queda esperar. Parece que está bien encauzado y que, como se dixo, que no próximo verano se vexan las realidades do que todas las promesas que había pendentes de arreglar. La Junta de Galicia ha decidido incrementar la subvención actual del servicio pasando de un 60 a un 80% y se estudiará la posibilidad de incluir la lancha por la ría entre Ferrol y Mugardos dentro del plan. Además, también se estudiará la creación de un billete único para transporte por FEBE y autobús. El BNGA de Narón pide a la primera teniente de alcalde, a la popular Ángeles Díaz, que se pronuncie sobre la creación de un nuevo centro de salud en este municipio. Dicen los nacionalistas que Ángeles Díaz pedía durante el anterior bipartito de la Junta, al frente del que estaba el PSOE y el BNGA, la construcción de un nuevo centro de salud y ahora que gobierna el PP en la Junta, dicen supuestamente los nacionalistas, que no realiza esta petición. El BNGA de Narón quiere que la teniente de alcalde, Ángeles Díaz, aclare su postura con respecto a la construcción de un segundo centro de salud en el municipio. Los nacionalistas sostienen que Díaz exigía la construcción de un segundo centro de salud cuando el bipartito gobernaba en la Junta y ahora que el PP gobierna la Administración Autonómica ha cambiado de parecer. Además, desde el bloque se preguntan si la teniente de alcalde y también diputada en el Parlamento de Galicia no puede interferir para que el alcalde sea recibido por los conselleros y exponerles a ellos mismos los problemas de Narón. Existimos, por una parte, a diputado del Partido Popular que se dedique a trabajar por Narón y no entorpecer con el alcalde y no pueda visitar en ninguna consellería y por la otra que nos aclare si cuando gobernaba...